Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ineos Grenadier, que es el que podrían tener cualquiera para navidad y bueno, como sabemos el esperado todo camino de estilo clásico inició su producción hace escasamente dos semanas atrás por lo que los primeros ejemplares van a tardar de llegar a sus clientes y bueno, en concreto este modelo a escala de este Ineos Grenadier se lo puede tener mucho antes y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, desde el anuncio es un lanzamiento el nuevo Ineos Grenadier, o sea, creado por una compañía por una compañía, creado precisamente por una compañía británica que en realidad es una empresa química fue el centro de atención por su vuelta a la tradición de los auténticos todo camino y bueno en su descripción técnica no existen palabras, no existen las palabras ni sostenibilidad ni electrificación tan comunes en el resto de los fabricantes automovilísticos sobre el retorno de la ausencia de los o sea, de la esencia de los auténticos 4x4 hecho para trabajos duros y aventuras y bueno todo lo que tenga que ver con este todo camino fabricado en el Reino Unido con componente de la más alta calidad se transforma también en noticias bueno, aún no existe ningún cliente que haya podido disfrutar de su nuevo modelo Grenadier ya que la producción ya acaba de empezar, pero existe un modelo de Ineos que sí pueden tener en la casa de cualquiera para esta Navidad y es a escala 1.18 es el último en lanzamiento de Ineos, una reproducción a escala con un nivel de calidad y detalle excepcional que está disponible con dos versiones correspondiente a los dos acabados con lo que se ofrece el modelo original uno más aventurero y el otro es más elegante en color el Dored Blue con techo blanco y el primero para el primero y el segundo tiene Donny Gray y bueno, también existió una tercera versión correspondiente al vehículo de pruebas y homologación que ya se encuentra agotado y bueno bueno, la réplica de este Ineos tiene 27,5 centímetros de largo por lo que su tamaño ya permite ofrecer una calidad en los detalles acabados de primer nivel como puede verse en las fotografías de este artículo noticioso y bueno todas las puertas se pueden abrir los neumáticos son marca VF Hurbridge y la llanta de acero los bajos reproducen todas las protecciones del modelo original incluso la toma de aire elevada se incluyó en el equipamiento del modelo en color azul y bueno, la sección interior posee todos los replicados a la perfección y la ventana de techo tipo Safari dejan ver de estos acabados del habitáculo bueno, como sabemos ambas versiones de este Ineos Grenadier 1.18 están a la venta al mismo precio o sea, 185 euros en el sitio web de merchandising de la compañía Ineos y bueno, cuyo enlace se encuentra aquí bueno es una miniatura para coleccionistas que no es recomendada para menores de 14 años y si se hace el pedido antes del día 12 de diciembre se afirma que se tendrá en casa ante navidad un regalo, un auto regalo perfecto para esta nueva fiesta de navidad de este año 1022 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao